Hola, soy Melia Vargas, atleta de 20 kilómetros marcha. Hoy competí el campeonato nacional de marcha en ruta. Hice 20 kilómetros. El objetivo de esta competencia era terminarla y es obtener los puntos para el ranking mundial. Entonces, como terminé en primer lugar, ya los tengo y ese fue el objetivo de esta competencia. Y bueno, objetivo cumplido. ¿El clima? El clima, bueno, me salí casi a las 9 de la mañana y estaba bastante soleado, bastante calor. Pero igualmente, mi entrenadora me dijo que ella comprendía las circunstancias de la competencia. Entonces, que nada más ocupaba los puntos para el ranking mundial. ¿No puedo dejar al lado el premio de su mamá? Ah, todos estamos muy orgullosos. Entonces, ayer estábamos brincando en la casa porque ella ganó el premio como mejor entrenadora de los Juegos Panamericanos 2019. Entonces, estamos súper felices y felicitable a ella cuando llegue a aquel país hoy.